Muchachos, clase express. Vamos a hablar de la monetización de Reels que ha parado. Y es que yo les prometí esta clase porque es súper importante que sepan por qué los Reels están parando la monetización. Muchos de ustedes me han escrito por qué les aparece esto de aquí. Cada vez que suben un Reel, resulta que los penalizan. Hoy les voy a explicar cuáles son las condiciones por las que están penalizando los Reels que, advierto, se me hace súper, súper injusto. Creo yo que esto es como algo donde nos dijeron que nos íbamos a poder ganar cierto dinero, cierto billete, ¿verdad? Como siempre les digo. Y a la mera hora están poniendo todos los pretextos habidos y por haber para penalizarte. Si tú subes tus Reels y de repente te sale un punto rojo pedorro como este que están viendo aquí, pues ya les cuento que es porque están penalizados. ¿Y por qué están penalizados? Bueno, sin explicación ninguna están colocando. Por ejemplo, si tú subes un Reel, ¿verdad? Con tu voz, simplemente con tu voz. No le estás poniendo ningún tipo de música. Pero, pero, los textos que estás poniendo en los Reels, los dejas durante todo el Reel, resulta que es una penalización. Explícame tú dónde está la lógica. No hay lógica de que cada vez que tú pongas un Reel y que dejes el texto por mucho tiempo, te penalicen un Reel. Bueno, ¿qué sucede? Hay algunas palabras que todavía el sistema no detecta o que simplemente las toma como malas. ¿Por qué? Porque necesito que entiendan que es como que el idioma que tienen muy bien y muy registrado es el inglés. ¿Por qué te digo esto y cómo es que lo sé? Miren, muchachos, esto se va a poner buena. Esta clase express promete y repromete. Y yo sé que para muchos van a decir, es que yo no sé por qué me están penalizando tantos mis Reels. Tú lo subes, te emocionas, dices, bueno, de repente me va a ir súper bien y puedo llegar hacia la monetización, ¿verdad? Que nos han prometido porque hay personas que les sale hasta de 35 mil dólares, 8 mil dólares, 1,500 dólares y depende mucho del número de seguidores que tengas, pero sobre todo de tu alcance y del engagement que tengas en la cuenta. Pero ese no es el problema. El problema es decirte que sí vas a poder ganar cierto monto cuando después resulta que te penalicen absolutamente por todo. A mí me han penalizado varios, como puedes ver, hay muchos que tienen punto rojo. Cuando vean un punto rojo aquí es porque está penalizado. Cuando vean un punto verde es porque está generando dinero. Y digo dinero porque realmente son centavos, muchachos, centavos de dólar. No son dólares completos. Tienes que llegar a ciertas reproducciones que hasta parecen casi imposible hasta para cuentas muy, muy grandes porque dices, no, hombre, ¿cuándo voy a llegar a eso? Pareciera que nos la pusieron medio imposible. Quiero decirte que el único idioma que está completamente bien registrado en los Reels es el inglés. No me causa mucha sorpresa, ¿verdad? Que sea el inglés. Y entonces nosotros que hacemos contenido en español, las personas que hacen contenido en portugués, hablo por estos dos mercados que es donde yo más me muevo. Pues resulta que muchas palabras el sistema las confunde y te penalizan. Pero ¿qué sucede con aquellos Reels que ni siquiera hablaste? Que no dicen, no dices absolutamente nada, no pusiste textos, simplemente estás usando música de la plataforma. ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué los penalizan? Bueno, no es que yo te voy a tener todas las explicaciones, pero yo he llegado a una, de verdad, a una hipótesis porque tengo varios clientes que les sucede lo mismo. Resulta que llegando entre los 150 y los 250 dólares, si llegaban muy rápido, ¿ok? Si esas reproducciones se hacían demasiado, entonces de repente empezaban a penalizarlos. Es como querer ponerte el freno para que no llegues a la meta. No sé si me entienden, pero pareciera que el sistema está intentando que tú crees y crees y crees contenido con la promesa de que vas a tener todo ese monto que a cada uno es diferente. Y vuelvo a repetirlo, en todos los casos es diferente. Tú entras cuando te dan la monetización y te va a aparecer cuánto podrías ganar y cuántos replays te está pidiendo el sistema. Los estoy viendo aquí entrar. No crean que no, muchachos. ¿Cómo están? Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Ivonne, Antonio, Raquel, aquí lo veo. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Aquí lo veo aquí. Dice, oye, creé mi avatar, pero no me aparece para poner en mis historias. Si ya lo creaste, trata de, creo que yo hoy puse un avatar. Si te vas a mis stories, dale click a mi avatar para que te mande directo al tuyo. Esto no te debería pasar, pero bueno, vamos a ver. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Hilda, nos estoy viendo, muchachos. ¿Cómo estás, Hilda? Díganme si a ustedes les está pasando esto, porque de verdad que creo que es algo súper, súper frustrante. Nos ha pasado a todos, no solamente a ti, a todos nos ha pasado. Y por eso les hablé de los Reels de Facebook. Yo sé que ustedes me escuchan mucho pro Facebook, pro Facebook, pero una vez más Instagram me pone en esa silla donde de verdad la diferencia es enorme. Si tú subes Reels en Facebook y si tú ya los estás monetizando, sabrás que en Facebook no hay penalizaciones. Simplemente no existen, no hay penalizaciones. Sigues haciendo la monetización, realmente te dan buen alcance. Y otra de las cosas más importantes de todo, te cae tu dinerito constante y sonante y los retos que te va mandando, si se van cumpliendo, es mucho más fácil de llegar. Te mandan retos para 20 dólares, para 40 dólares. Probablemente tú me digas, ay, Jasmine, ¿qué son 40 dólares? Pero bueno, a mí por lo menos nadie me los regala. Así que yo empiezo a hacer contenido en Facebook y ahí me cae el dinero constante y sonante, muchachos. Sin que me estén metiendo la pata, porque eso es lo que me siento aquí y frustra mucho. No soy la única. O sea, tengo clientes que también me dicen, ¿por qué me penalizaron? Y hay que buscarle al Reel por qué lo penalizaron y no hay explicación. Si estás usando su música, ahora resulta que no puedes usar otra aplicación para poner, ya saben, como los subtítulos porque los penalizan también. Pero eso nadie nos lo explica. De hecho, no existe, no hay un manual de Reels donde lo diga. Yo estoy en todos, muchachos, absolutamente estoy en todos los sites que ellos tienen de actualizaciones, donde salen las nuevas cosas. Les he enseñado el Instagram de Montserrat, que él es el vocero. Pero también ellos tienen otras herramientas a las que yo tengo acceso. Y no, en ninguna, muchachos, en ninguna hay una manera que diga, haz los Reels de esta manera porque si no te los penalizamos en Instagram. Lo cual me parece súper injusto porque entonces, ¿cómo vas a saber cómo hacerlos? Si les pongo letras, ¿por qué les pongo letras? Vean mis Reels, de verdad, de verdad se los digo. Un día vean mis Reels y van a poder ver que en unos ya ni siquiera yo ponía música. ¿Por qué? Porque mi equipo y yo le estuvimos buscando. Dijimos, ¿será la música o qué raro? Pero bueno, vamos a intentar ahora. Haz Reels Jazz, pero sin música. Ahí voy yo y hago Reels sin música. Ahora no le pongas títulos, no los dejes más de 20 segundos. El título se lo quitas. Ahí voy yo y le ponía nada más 20 segundos al dichoso título. Y así, o sea, nos la super inventamos. Ahora quiero que sepas que el algoritmo de Instagram y de TikTok acaba de cambiar la semana pasada. ¿Qué es lo nuevo en esto? Mira, lo nuevo es que ya le van a dar ventaja a los Reels que tienen tu propia voz. Que están forzando a la gente a poder hacer su propio contenido. No es que no le vais a poder poner su musiquita de fondo. Ojo, que por cierto, deberías de ponérselo en nivel 8 o 9 para que no vaya arriba de los niveles de tu voz. Pero bueno, el punto es que ahora van a forzar más a que la persona cree contenido y no estés agarrando los audios de otras personas. Qué ironía, ¿no? Para mí se nos deschavetó la cabeza porque ahora resulta, primero nos forzaban a que usáramos los audios de otros porque los viralizaban. Entonces nosotros agarrábamos esos audios, los acondicionábamos y los sacábamos al contenido, ¿cierto? Ahora resulta que no. La semana pasada acaba de cambiar el algoritmo tanto en Instagram como en TikTok. Y le van a dar prioridad a las personas que están hablando y eso es lo que van a empezar a empujar. Yo no digo que esté mal. El problema es que lo que a mí me enoja, muchachos, es la parte de Reels en Instagram. ¿Cómo es que están jugando con esa parte porque no están siendo claros con el creador de contenido? Yo se los digo personalmente. He visto muchas cuentas, incluyendo la mía, que cuando nos dieron la monetización de Reels, ¿qué fue lo que pasó? El alcance se hizo así. Se fue. Yo cada día que lo veía, yo quería llorar, básicamente, porque mi alcance súper, súper bajó. Yo ya casi llegaba al millón de alcance y eso, muchachos, fue a través de mucho, mucho trabajo. Y de repente, frum, ahorita andamos como en 450 mil. Tampoco te digo que es tan bueno porque no porque tengas un gran alcance significa que vas a tener grandes personas. Pero miren cuánto me tardé en llegar a los 50 mil seguidores. Me tardé muchísimo. Y lo vamos a celebrar, muchachos. Pero yo quiero llegar a un poquito más porque así como llegan, así se van. Y luego ahí vaya yo a quedar, eh, 50 mil. Y cuando veo, tráscatelas. Ya tenemos cuarenta y tantos. Realmente el sistema ahorita está súper, súper difícil. Así es que sí, sin duda, van, sigan poniendo Reels. No digo que no, que ahorita me van a empezar a escribir. Entonces, ¿qué dices? ¿Que ya no hagamos Reels? No, no, no. Necesito que hagas Reels, pero que ahora los hagas con otro foco en tu mente. Ya no es aquella cosa de, ay, para monetizar. Yo espero que se regularicen y pueda venir a otra clase expresa a decirles, muchachos, ahora sí, lo que están prometiendo, sí nos lo están dando. Pero por el momento no es así. Así que yo no te voy a engañar en esa parte. No lo hagas por querer monetizar. Síguelo haciendo para que más personas te conozcan, para que te mande más a tráfico frío. Aquellas personas que nunca te han visto, que no te conocen. Eso sí, vamos a meterle ahí para seguir creciendo la cuenta y de esa manera puedes hacer más negocio. Pero por ganar dinero con esos Reels pedorros que todo el tiempo nos los están penalizando. No, muchachos, realmente por ahora no vale la pena. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por acá? Hola, mi Brenda, ¿cómo estás? Ya mi Brenda va a sacar su súper curso, muchachos, de repostería súper lindo. Además, acuérdense que ya todavía tenemos el precio que es súper especial para ustedes de Instagram Hacks. Ahí van a poder ver bastante de lo que les estoy diciendo ahorita porque conforme se vayan haciendo las actualizaciones, yo voy actualizando el curso, van saliendo las nuevas clases, están en un grupo de Telegram exclusivo donde les vamos a ir pasando las cosas y allá les voy a explicar todo mucho más detallado. Entonces, todavía pueden tener el curso, muchachos, es súper, súper fácil. Simplemente se van a mi Instagram y aquí en el link pueden abrirlo. Lo abren así, le dan en el link de la biografía y aquí van a ver que todavía estamos en promoción, muchachos. Todavía yo les dije a los muchachos, déjenlos otro ratito para que la gente pueda entrar. Así que si a ti te interesa, bueno, puedes entrar a Instagram Hacks, muchachos. ¿Quién anda por aquí? ¿Cómo estás, flaco? Mi Pati, Hilda, aquí los veo, aquí los veo. Entonces, ¿vamos a hacer Reels? Sí, sin duda. Dice, ¿en qué partes ves los puntos? Dice Marcos. Es muy fácil, flaco. Mira, lo único que tienes que hacer es entrar a tu biografía, ¿verdad? Entras a tu biografía y vas a entrar a tu dashboard. Entras aquí en tu dashboard y en esa parte, si tú ya estás monetizando, monetizando, te van a salir los bonos y aquí en los bonos le vas a dar clic. Una vez que entres a los bonos, donde dice Reels Place, ahí le vas a dar clic y te van a salir todos tus reels para que puedas ver cuáles están en verde y cuáles están en rojo. Ahora, algo muy importante, tienen que hacer el appeal, o sea, tienen que reclamar. Cuando estén en rojo, haz la reclamación porque tú no estás haciendo nada malo. Entonces, no dejes que se acumule. Miren, ¿cómo es que tú ves todas las violaciones que tienes? En ese mismo de los bonos vas a ir a la parte donde dice Elegible y aquí te van a salir todas tus disque violaciones. ¿Están viendo todas las mías? Bueno, imagínense, todo esto, según el sistema, yo tuve una violación, pero yo lo que hice fue hacerle el appeal, tú agarras y le dices que quieres la revisión porque yo estoy hiper segura que yo ni he dicho groserías, ni he insultado a nadie. Lo mío es 100% educativo y así va a seguir siendo por siempre. Así que yo lo que hago es decirle al sistema, no, mi amor, yo no hice nada, así que me lo revisas. Entonces, una vez que lo revisan, se tarda más o menos como 24 horas y luego ya no sale con el punto rojo. Pero mira la injusticia, ya no sigue monetizando, simplemente se para. Eso es lo que no se me hace justo como están llevando la parte de Reels en Instagram. Y yo tengo que ser muy sincera contigo porque así como defiendo muchas herramientas, te tengo que decir lo que realmente está sucediendo y no te voy a hacer el coco wash de que vas a ganar miles porque no es así. Dice por aquí donde te envíen el dinero a donde tú lo registras, mi flaca, cuando te mandan que ya vas a monetizar. Tienes que ir llenando los pasos que ellos piden y realmente te lo mandan. En eso no hay ningún problema. Este, dice Alice que trampa, gracias por tus consejos. Pues no es que parezca trampa, flaca, pero sí siento que todavía no está bien regularizado. Y eso es lo que desanima a cualquiera. O sea, uno está ahí dándole, 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 dándole y de repente penalizado, penalizado, penalizado. Y además, cuando haces el apelo, o sea, que pides el request, resulta que, pues sí, ya lo revisamos. Perdón, fue nuestra culpa, pero ya no lo siguen monetizando. ¿What? Por eso sé que todavía no está bien regularizado. Así es que cuando eso esté constante y sonante, porque yo voy a seguir subiendo Reels, yo voy a seguir ahí. Yo quiero saber qué demonios hay que hacer para que eso funcione como una maquinita, como si fuera un reloj, muchachos. Porque así funcionan los Reels de Facebook. Así que ojalá que lo logren. Dice por aquí Nidia. Hola, mi flaca. Dice, ¿cuál es el protocolo que se lleva a robar a los Reels? Pues es que no hay protocolo, flaca. No hay protocolo. Lo que tienes que hacer es cada vez tener más tu estilo, colocar tu estilo, poner a lo mejor contenido que sea mucho más digerible en 15, en 30 segundos. Ahora ya tenemos los de 90 segundos, muchachos. Lo hablamos en la clase express pasada, que por cierto, todos los que quieran y que estén en mi curso de Instagram Hacks, ahí vamos a tener una masterclass de Reels. Que no voy a sacar ese contenido en mis redes, solamente en el masterclass, porque hay muchas cosas de los Reels que yo sé que desconoces. Así es que ojalá que puedan estar, muchachos. Hola, mi Camiliux. ¿Cómo sigue Joana? Puchame el chisme. Alice dice, me falta creatividad para hablar yo. Mira, flaca, si ahorita tú no te sientes creativa para hablar, entonces haz que tu producto o las cosas que tú vendes, tu servicio o lo que sea, sean el protagonista. No tienes que salir tú a cámara. Hay miles y miles de creadores de contenido que los protagonistas son sus manos, son sus productos, ponen buenas transiciones, hacen buenas cosas. Sin que tú tengas que estar en la cámara. Obviamente, quien conecta, pues le va un poquito mejor, porque estamos ahí, verdad, expresándonos. Pero si tú no quieres salir a cámara, no tienes que salir, pero tienes que ser muy, pero muy buena para que tu producto y tu servicio sea el protagonista. Ojalá pudieras tener mi curso de Instagram Hacks, porque ahí vienen muchos tips de creatividad para aquellas personas que no quieren y que ya decidieron simplemente que no van a salir en cámara. Ahora, dice por aquí, tu, 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 mi Andorfo, ¿cómo estás? Dice Adriana, qué locura, sí, es una locura. Hola, mi Anita, ¿cómo estás, mi flaca? Qué gusto haberte visto en Expo Finanzas, de verdad. Mi Beto, ¿cómo estás? El chef, ¿cómo estás? Dice Ileana, ¿vas a dejar grabado este live? Claro que sí, mi flaca, siempre los dejo. Las clases express son de ustedes completamente. Recuerden que tienen mucho más contenido en mi curso de Instagram Hacks. Va por allá, les tenemos una sorpresa en julio. Así que muchachos, pónganse bien abusadillos. Dice Marilín, muchas gracias. Yo hice un reel temprano y tengo 1,600 vistas. Me sorprendió. Eso está genial, mi Marilín. Seguimos enfocados en hacer reels para atraer tráfico frío. Aquellas personas que no nos conocen, seguir creciendo a nuestro alcance, quítenle el ojo a que, ay, sí que me voy a hacer millonaria de los reels porque no va a suceder y lo único que va a pasar es que te vas a frustrar. Y eso es lo peor que te puede pasar en una red social porque dejan de hacer contenido, porque dejan la aplicación, porque dejan de atender a las personas poquitas o muchas que son las que te escriben. Y eso creo que por ahí no va, muchachos. Así es que aquí los estoy viendo, aquí los estoy viendo. Estoy viendo si tenemos alguna pregunta. Dice mi Nidia, ¿qué deben de tener los reels para que se evalúen correctamente? Eso es a dónde voy, mi Nidia. No existe en ningún lado de Instagram que nos diga exactamente qué demonios tiene que tener el reel para que no sea penalizado. Como les dije al principio de la clase, el único idioma que está muy bien colocado en el algoritmo es el inglés. Por eso ellos casi no tienen penalización. Tengo dos personas que hablan totalmente en inglés en sus contenidos en reels y que creen, no tienen ni una penalización, ni una, muchachos, y monetizan súper bien. ¿Casualidad? No, muchachos. Se trata de idioma y de cómo los robots no escuchan bien. O sea, realmente están detectando palabras que ellos piensan que tal vez son como groserías o ofensas y simplemente prefieren ser precavidos por todo lo que está pasando y lo agarran y ya, simplemente nos penalizan. Y no se me hace muy justo, pero bueno. It is what it is, muchachos. Dice por aquí, dice, ¿con cuánto comienzas a monetizar? Mira, cada una de las cuentas monetizan diferente. ¿Por qué? Porque depende no solo de tu número de seguidores, sino del engagement que tiene tu cuenta. Entonces, hay cuentas que les prometen 8 mil dólares, 10 mil dólares, 35 mil dólares, dependiendo de cuánto sea el engagement. Pero como se los dije, por el momento, yo no lo veo bien regularizado. Este, ta, 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 dice, buenas tardes, ¿para qué sirven los pins? Emily, es una nueva actualización. Ya está en mi curso de Instagram Hacks. Ahí pueden verlo. Ahí está la clase completa y estrategia para los nuevos pins de Instagram, muchachos. Como les dije, mi curso de Instagram Hacks es el único en el mercado, muchachos, que en cuanto se actualiza Instagram, tú vas a tener esa clase, vas a pertenecer al grupo de Telegram de miembros, donde vas a estar todo el tiempo actualizado. Así que, si quieren, todavía el precio especial, muchachos, de 97, vayan a mi biografía y ahí le dan click para poder comprarlo, porque nos quedan bien poquitos días. Entonces, dice aquí, hola, mi mao, ¿cómo estás, sensei? Y dice, un saludo desde Costa Rica. Sos una excelente emprendedora. Ay, gracias, mi flaco. Ahora sí, ya no te he visto. Silvia, dice, sí, ser uno misma. Dice, yo quiero de Reels. Avísame de los Reels. Bueno, eso es en la compra de mi curso. En la compra de mi curso de Instagram Hacks, tienen la masterclass de Reels completa, con todos los trucos, actualizaciones, copies, storytelling, técnicas. Así que, ahí, muchachos, de verdad que nos volamos, la verdad, mi equipo y yo. Estamos, de verdad, súper bueno. Dice, Silvia, en México todavía no se actualizan, ¿verdad? Hay muchas partes de México que no se han actualizado, flaca. Dice, quiero tomar el curso, ando perdida. Mi jazz, necesito seguir aprendiendo. Mi Ceci, muy fácil. Lo único que hay que hacer es comprar mi curso de Instagram Hacks. Y tú lo tienes ahí en la plataforma. Puedes verlo en el teléfono, en el grupo de Telegram. Se les está avisando continuamente, muchachos, hay nueva actualización. Muchachos, esta es la nueva tendencia. Ojo con esto. Entonces, es un canal por donde yo puedo tener alumnos que de verdad quieren crecer en su Instagram. Claro, no voy a dejar de hacer mi contenido de este lado, muchachos. Pero sin duda, mis alumnos tienen toda la, toda la preferencia, ¿verdad? Obviamente, muchachos. Dice, por acá, ta, 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 ta. Dice, empecé a hacer los reels hace poco. Contenta porque cada que hago me empiezan a seguir al menos cinco nuevos cada vez. Zulma, me da muchísimo gusto. Se imagínate, pues cinco, de cinco en cinco. Ahí uno va llegando. Créeme que a los 50 mil no llegué de la noche a la mañana. Fue así, de poquito en poquito, de tres en cuatro, de cinco en cinco, de diez en diez. Y así no pares, mi flaca, no pares. Dice, André, dice, ya es que contengo, me recomiendas para salud y belleza. Sin duda, esa categoría, flaca, es uno de los que más ahorita están buscando. Ve al punto, flaca, un problemita por video, un problemita por video. Te salió un barrito en la noche, un remedio casero o algo así, nada más. Tienes ojeras, el remedio para las ojeras. O sea, un video por cada uno. Selecciona un problemita de la audiencia que puede ser muy simple, pero en un videíto creativo y al punto. Si pudieras, menos de 40 segundos, mejor, porque ahorita viene toda esta tendencia de los videos que llegan al punto. Resuelven un problema, pero demasiado rápido. Así que échale un ojo a eso. Dice, Viviana, te conocí por el curso del Dr. César Lozano, estoy por terminar mi libro. Ya hice mi página y ahora voy por lo demás. Qué gusto, mi flaca, Viviana. Saludos hasta Argentina, que estoy viendo aquí las banderitas. Me da muchísimo gusto, flaca. No pares, no pares, no hay por qué parar. A lo mejor algunas veces uno agarra aire y luego continúa, pero hay que seguir. Y sobre todo agárrense de las redes porque ahí pueden llegar a conocer muchísimas personas súper, súper lindas. Así es que, muchachos, ahí les dejo la clase express. Espero que les guste, que les sirva y no se desanimen con los Reels. Simplemente cambiemos el foco a que ahora no nos vamos a hacer millonarios, al menos hasta que lo tengan súper bien calibrado. Y después, pues ya les seguimos. Pero por ahora, hagamos los Reels para llegar a ese tráfico frío que no te conoces. Recuerden que pueden todavía tener el curso de Instagram Hacks, donde todas las actualizaciones las vas a ver al día. Así que, muchachos, casitas para arriba, siempre, siempre para arriba.